Felicidades a todos, yo sé que el día de hoy ustedes están conectados porque están buscando cómo seguir avanzando. Les voy a empezar a compartir unas diapositivas para que puedan saber cómo nosotros éramos antes, porque a veces mucha gente ve lo bonito de ahora, mucha gente ve lo que estamos viviendo, lo que estamos teniendo, pero a veces se olvidan de cómo iniciamos. A veces se olvidan de que nosotros hace unos tres años no teníamos la información que tenemos ahora, hace unos tres años no teníamos todo lo que tenemos ahora, así que si el día de hoy esta es tu situación, tranquilo, tranquilo, porque vas por buen lugar. Ahora, con lo que te vamos a compartir el día de hoy, yo realmente espero que estés en un punto de partida y que te vayas para adelante, así que vamos a compartir rápidamente, listo, 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 listo. Vamos a compartir rápidamente, yo quiero empezar primero contándote un poco de mí, contándote acerca de qué era lo que yo hacía antes de emprender, antes de hacer este negocio. Realmente yo no sabía absolutamente nada de inversiones, no sabía absolutamente nada de negocios digitales. Yo era una persona que desde chiquita tenía muchos sueños, desde chiquita soñaba con tantas cosas que yo sabía que lo iba a lograr. No sabía cómo es la realidad, pero siempre, desde que tenía 14 años, empecé a buscarme. Empecé a buscar, tal vez a mi corte de edad, lo poco que podía para empezar a ayudar a mis papás. ¿Y quién de acá le ha pasado? O sea, ¿quién de acá no se conforma con lo que tiene el día de hoy? O sea, ¿quién de acá? Tal vez el día de hoy, yo no sé si estás trabajando, si estás estudiando. Yo trabajaba y estudiaba. De hecho, yo trabajaba en Pizza Hut, ahí estaba preparando un capuchino. Y yo me acuerdo que en ese momento, que tal vez era uno de los momentos más críticos en mi vida, porque no sentía que me valoraba en mi trabajo, sentía que hacía muchísimo, sentía que realmente la paga no era la necesaria. Y aparte, tenía que volar rápidamente a la universidad. Entonces, yo sentía que realmente me estaba desgastando para ganar 150 dólares cada fin de mes. Pero esa era yo. Esa era yo. Entonces, esa era la persona que hace tres años, cuatro años, no tenía nada de información. Nada de lo que hoy tú tienes el privilegio de tener en tus manos. Muchas de las veces nosotros no valoramos lo que tenemos y es porque todavía no nos damos cuenta el potencial de lo que podemos hacer el día de hoy. Hasta que venga Mauricio, te voy a contar un poco de él también. De hecho, para los que no saben, o tal vez algunos que nos tienen en redes sociales, si están atentos a todo lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una niña, se llama Maya, Maya Lucía. De hecho, mañana cumple un año y tres meses. Y ya estaba durmiendo de lo más feliz y justo se despertó minutos antes de que empiece la mentoría. Pero cero excusas porque acá seguimos súper enfocados para darles la información. Mauricio es una persona que tiene 29 años. De hecho, yo lo admiro un montón. Yo lo admiro muchísimo. No solamente porque es mi prometido, no solamente porque es el papá de mi hija, no solamente por todos los resultados que tiene ahora, sino porque él realmente tiene una historia espectacular. A ver, a ver. ¡Listo! Acá ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahí estaban ansiosos de ver a Mauricio. Por acá ya lo tenemos. Llegó justo a tiempo. Ahora sí, Mauri. Súper, súper. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Voy a hablar un poquito bajo porque la verdad, si ustedes vieran el detrás de cámara de todo esto, es impresionante. Cuando somos independientes, cuando obviamente somos papás, empresarios, inversionistas, hay que obviamente buscárselas, ¿no? De qué manera poder siempre salvar los retos, solucionarlos. Y justo ahorita nuestra hijita se acaba de volver a dormir. Así que estamos como que en peripecias, ¿no? Obviamente, antes de arrancar esta parte mía, me encantaría siempre empezar con agradecimiento, ¿no? Estos espacios son 100% vitales para el crecimiento de cualquier emprendedor. En distintos rubros, ni siquiera en rubro de redes de mercadeo, sino en cualquier rubro de la vida, si tú quieres tener resultados realmente grandes, mentorías como estas son las que al final te van a llevar a un siguiente nivel. Y por eso, obviamente, agradecer 100% este espacio a nuestros mentores Iván y Mónica Tapia, que fueron los creadores, obviamente, de estos espacios que tenemos para todos ustedes. Le regalen un 5, un 7, a Mr. Iván, a la señora Mónica Tapia, por habernos regalado este espacio y, obviamente, disfrutar siempre, todos los domingos, de esta información, ¿ok? Excelente, excelente, excelente. Bueno, esta parte, obviamente, tiene que ver con que nos conozcan un poquito, con que conozcan un poco de nuestra historia. Para los que no saben, antes de ser networker, antes de dedicarme al mundo del emprendimiento, yo solía ser abogado, ¿no? Esa es mi realidad. Ahí me ven, pues, todo en traje, en corbata, porque llegó un punto en mi vida en donde yo me esforcé muchísimo por destacar en el ámbito profesional, en el ámbito académico, y llegó un momento, a los 26 años, a generar ingresos por encima del promedio en el mundo empleable, ¿no? Ahora que yo me pongo a analizar, obviamente, lo que ganaba en ese entonces, en perspectiva de lo que hoy generamos en el mundo de los negocios, es muy poquito. Pero en ese contexto, cuando yo tenía 26 años o 25 años, yo ganaba 3 mil dólares al mes como abogado, yo lo sentí un montón, ¿verdad? Y al final, ya seguramente le voy a compartir qué es lo que nos motivó a empezar a emprender, pero hablo por algo personal mío. Una de las cosas que más me motivó es que había dos cosas que me incomodaban cuando yo ejercía como abogado. La primera era que yo pasaba más tiempo con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, que incluso con mi propia familia, ¿verdad? Y lo segundo es que llegó un punto en donde, si bien tenía buenos conocimientos académicos y profesionales, llegó un punto en mi vida en donde me di cuenta que no tenía conocimiento financiero, porque mi salario de la quincena y del fin de mes, por más que era bueno relativamente, yo lo esperaba como si me faltara oxígeno, cada quincena o cada fin de mes. Entonces esas dos cosas me empezaron a incomodar y como que me empujaron a buscar formas de emprender y así es como llegábamos al network marketing y al mundo empresarial. Súper. De hecho, este es como que el después, ¿no? Si tuviéramos que de alguna manera resumir qué fue lo más gratificante de convertirnos de empleados, en el caso de Jazz, de trabajar en Pizza Hut, part-time y ser estudiante, en mi caso de ser abogado, asalariado, prácticamente tener una rutina y trabajar de lunes a viernes, llevarme trabajo para la casa los fines de semana. ¿Y qué es lo que tuviéramos que destacar? Es la libertad, ¿no? La libertad de, no solo de obviamente adquirir bienes, cumplir sueños materiales, sino la libertad de poder estar con tiempo de calidad con tu familia, viajar. Miren, a lo que me refiero es libertad de, a un nivel en donde puedo tomar desayuno con mi hija, ¿no? A un nivel donde un martes puedo almorzar con ella, o un jueves a las cuatro de la tarde puedo ir por el condominio a pasear con ella, ¿no? A esa libertad me refiero, que esa libertad sinceramente no tiene un valor económico, es un valor más sentimental de realmente felicidad, ¿no? Entonces, creo que eso es de lo que yo más tuviera que, si tuviera que calificar, qué es lo que realmente le agradezco al emprendimiento, tomar esa decisión de emprender es eso. Así es, definitivamente, como decía Mauricio, para nosotros ha sido un cambio total. Obviamente, que ahora te vamos a compartir cómo es que lo hicimos, pero parte importante, hablo ahora como que más como Yasmín, una de las, de los sueños que yo tenía muchísimo era ser mamá, pero no, pero no ser una mamá que, que cría a sus hijos como que horizontal, ¿no? Cuando están dormidos. No, sino ser una mamá que realmente esté presente, ser una mamá que realmente enseñe, que realmente sepa qué es lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Criar a unos niños realmente para el éxito, ¿no? Entonces, estas fotos que pusimos aquí es porque te queremos contar que sí se puede, ¿no? Que queremos contar que lo que tú quieras, lo que tú tengas en tu mente, lo puedes lograr. Obviamente, nosotros estamos felices y agradecidos, pero no conformes, porque estamos ahorita en Chairman 25, pero nos vamos por ese Chairman 50. Súper. De hecho, con Yasmín estuvimos pensando toda esta tarde, incluso ayer, qué es lo que podríamos obviamente entregar a las personas que se van a conectar hoy, que están conectadas, ¿no es cierto? Que nos marcó, que nos ayudó para ir por los resultados que hoy tenemos, ¿verdad? De hecho, estamos muy contentos porque es la primera vez que estamos en Mentoría Millonaria, nos sentimos halagados, nos sentimos sumamente bendecidos y agradecidos. Definitivamente, aquí me gustaría hacer mención a nuestros patrocinadores, Daniel y Enrique Cueva, a Mister Iván Tapia, a todo el equipo que tenemos hoy día, porque obviamente hay muchas variables que han confluido para que hoy estemos donde estamos, ¿no? Entonces, siempre hay que ser agradecidos absolutamente con todas las personas. Y uno de los tips que obviamente te vamos a entregar son cinco, básicamente. Y el primero, yo creo que ya se empiece esta parte porque ella siempre obviamente es una persona que ha sabido identificar muy claramente cuál es el porqué, ¿no es cierto? Cuál es el porqué que la ha motivado a lograr los resultados que hoy tiene. Así es, así es. El primer tip que te vamos a regalar el día de hoy es que tú puedas definir tu porqué. Obviamente, mucha gente ingresa por dinero. Nosotros también ingresamos por dinero. Queríamos, tal vez, un poco más de dinero. En mi caso, yo no me conformaba con 150 dólares en mi trabajo de Pizza Hut. Quería mucho más. Pero después me di cuenta que cuando tienes tus porqués claros, el dinero con las acciones correctas llega. Nuestro primer porqué, ahí la ven, tan linda, tan chiquita, tan hermosa, es nuestra hija. Hoy sabemos que así queramos o no queramos levantarnos de la cama, Maya va a ver todos los pasos que sus papás den. Nosotros sabemos que por ella tenemos que hacer absolutamente todas las cosas. Porque por ella, es como una personita que está empezando a crecer. ¿Y con qué hábitos va a crecer? ¿Con qué ejemplos va a crecer? ¿Hábitos o ejemplos de personas que quieren llegar al éxito, que están esforzándose, que están desarrollándose, o simplemente personas que, pues, están ahí? Otro de nuestros porqués tan grandes es mi papá, mi mamá, mis hermanos. De hecho, nosotros siempre quisimos, ya estamos muy cerca, Dios quiera, rapidito, poder jubilarlos, poder decirle a nuestros papás, oye, ya no te preocupes. A mi hermano que estudia en Canadá, hoy no, bueno, hace muchos meses no lo veo, pero decirle, oye, no te preocupes por nada. Nosotros nos vamos a encargar, nosotros nos vamos a ayudar. Porque cuando tienes claro eso, no hay forma de que pares. Cuando tienes claro eso, no hay forma para que te eches para atrás. Totalmente, ¿no? De hecho, en estos, yo ya voy a cumplir seis años en la industria del network marketing, y en estos seis años yo me he dado cuenta que mucha gente cuando inicia, antes de identificar claramente por qué lo va a hacer, a veces se empieza a de alguna manera buscar cómo hacerlo, o sea, buscar las maneras, buscar los atajos, buscar obviamente los caminos, pero la realidad es que los caminos van a aparecer siempre y cuando tú tengas realmente identificado por qué lo quieres hacer. Como dijo Jazz, al inicio los porqués no son los que hoy obviamente tenemos, no han ido variando en el tiempo. Yo recuerdo que por lo primero que ingresé fue por pagar más rápido un carro que había comprado a crédito cuando era abogado. O sea, esa es la realidad. Mi primer por qué, si quieres, aún no sabía identificar y definir mi por qué tener resultados en este negocio, era, bueno, tengo un carro que lo he comprado a crédito durante cinco años y con mi salario de abogado si bien me alcanza, pero yo quiero un poco más de dinero para pagarlo más rápido. Esa fue mi primera motivación para empezar a emprender y hacer otro negocio. ¿Estamos de acuerdo? Luego me di cuenta que habían obviamente más razones por las cuales emprender y por las cuales sacrificar tiempo, invertir dinero, por las cuales dedicarme a estudiar sobre esta profesión. Y si te voy contando un poco cómo han variado mis porqués, luego me di cuenta que yo realmente quería libertad, ¿no? Porque yo estaba en una rutina literalmente en donde iba a trabajar lunes, martes, miércoles, y paraba todo el día en una oficina. Entonces, yo en un momento ya lo que me impulsaba y motivaba por lo que realmente hacía el negocio era por libertad. En un momento, de hecho, cuando estábamos en Platino 5000, ¿no es cierto? Nos enteramos que íbamos a ser papás. Y obviamente ahí el por qué cambia, ¿no? Porque aparece un angelito como Maya y ya tener esa motivación de tener una hija, un ser humano que va a seguir tus pasos, a la cual le tienes que dar obviamente todo lo que se merece porque es una bendición. Entonces, ahí es donde nosotros, uff, ese por qué se puso mucho más grande, más gigante y llegamos a Sherman, ¿no? Y creo que apenas nos enteramos que íbamos a ser papás, literalmente en 3, 4 meses llegamos a Sherman 10, ¿no? Ahora, con eso no te estoy diciendo que te pongas a ser hijos ahorita para que llegues a Sherman, ¿no? Pero a lo que me refiero es que los por qué pueden ir variando, pero siempre y cuando lo tengas definido, ok, es que vas a avanzar y que vas a seguir caminando hacia lo que quieres lograr, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo tip? Ya, cuéntanos. El segundo tip que tenemos para hoy es, uy, se movió. A ver, a ver, a ver. Menos un segundo. aquí está. Un tema técnico. Se desordenó un poquito, pero seguimos. El segundo es decide hacerlo profesional. Y aquí, creo que a todos nos ha pasado que uno inicia el negocio, pero a veces inicia y no lo hace profesional. A veces uno inicia y toma la decisión porque está emocionado, porque simplemente le gustó, porque simplemente quiere educación, pero realmente a veces tú inicias y cuando lo decides hacer profesional es en otro momento. Cuando lo decides hacer profesional es en una segunda decisión. Y eso es lo que ahora tú le vas a contar, Mabel. De hecho, ya hemos asistido a varias conferencias internacionales de Network Marketing y somos bastante, bueno, ya no se puede, ¿no? Pero en el momento que se podía viajábamos un montón y siempre íbamos al Network Marketing Pro de Eric Worley y Eric Worley siempre decía lo siguiente, ¿no? En Network Marketing hay dos grandes decisiones, ¿no? Una más importante que otra, dice, la primera es cuando decides arrancar el negocio, decides enrolarte, dices que sí a alguien y te firmas, ¿verdad? Pero la segunda es cuando decides hacerlo profesional y él dice que esa es la más importante. Entonces, ponte a pensar, ¿no? ¿Sólo tú has decidido ingresar o ya tomaste la decisión de hacer esto de manera profesional? Porque la realidad es que en cualquier cosa a la cual tú te quieras dedicar en la vida, si es que no lo tomas en serio y decidas hacerlo profesional, no va a haber ningún tipo de resultado. O sea, si tú quieres ser médico, ¿ok? Si tú quieres ser médico, tienes que obviamente tomar en serio esa carrera, tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que obviamente de alguna manera invertir horas en volverte un profesional en ese rubro. Si quieres ser empresario en el rubro telero, en el rubro de restaurantes, requiere que hagas muchos sacrificios, inversiones para que te destaques. O sea, ¿por qué esperarías que en network marketing, que en redes de mercadeo te vaya bien si es que no has decidido realmente hacerlo como una profesión? Entonces, creo que uno de esos tips que nos ayudó mucho, aparte de definir el porqué, es que en algún momento nosotros nos miramos y dijimos, oye, este, creo que es momento de hacerlo, ¿no? Es momento de hacerlo bien, de hacerlo profesional y eso, ¿qué implica? implica que tienes que aprender todo lo que tengas que aprender para tener resultados, implica que tienes que hacer todo lo que tengas que hacer para tener resultados, eso es lo que implica hacerlo profesional, esa es la realidad, yo he visto gente que quiere ser chairman pero no se ha leído ni un solo libro, he visto gente que quiere ser exitoso pero no se ha conectado a ninguna capacitación, he visto gente que obviamente quiere resultados pero no hace ningún tipo de presentación, entonces no has tomado aún la decisión de ser profesional en este rubro, solo has tomado la primera decisión de ingresar a ver cómo te va, esa es la realidad. Así es, definitivamente cuando nosotros iniciamos, tomamos la decisión de iniciar, en mi caso a mí sí me costó muchísimo decidir hacerlo profesional porque antes nunca me había puesto a imaginar que realmente con un negocio que si tú te das cuenta es un negocio de baja inversión tenemos muchísima rentabilidad, hoy por hoy realmente si usted el día de hoy no importa ya lo que hizo ayer pero si el día de hoy toma la decisión de empezar de cero y hacerlo profesional, adivine qué es lo que va a pasar, los resultados van a llegar a su vida, así que vamos por el siguiente tip. Súper, ahora el número 3 vendría a ser modelo un patrón de éxito, esto es algo que conversando con Jars estábamos como que diciendo qué 5 tips, si tuviéramos que resumir 5 cosas que les podría ayudar a las personas a lograr los resultados que hoy tenemos y este es el tercero, el tercero es encontrar un modelo de éxito y seguirlo y copiarlo porque eso te va a ahorrar mucho tiempo, eso te va a ahorrar como que de alguna manera vas a encontrar el atajo, te vas a ahorrar dice tú puedes aprender de errores o de mentores, esa es la realidad, entonces cuando tú modelas un patrón de éxito pues ya tienes un camino, una receta, ¿no es cierto? que simplemente la vas a seguir, ¿no es cierto? entonces nosotros cuando empezamos a examinar por qué tenemos los resultados que hoy tenemos es porque la realidad simplemente empezamos a copiar lo que hacía por ejemplo un Daniel Cueva, lo que hacía por ejemplo un Alex Morton, lo que hacía una Mónica Tapia, un Iván Tapia, empezamos curiosamente a hablar como ellos, ya ahora se ríe a veces como Mónica, esa es la realidad, ¿no es cierto? entonces empezamos a modelar ahora, ¿qué te quiero decir con esto? porque mucha gente a veces dice ay pero tienes que tener tu propia esencia pero es que no solo te vas a copiar es un alienado solo te copias de la gente, mira, en la cultura latina a veces el copiarse tiene una connotación negativa, pero si tú te vas a la cultura asiática a la cultura oriente copiarse significa el camino hacia la excelencia porque cuando tú copias algo que es bueno ¿ok? luego puedes mejorarlo y luego puedes agregarle tu propia esencia y hacer una versión mucho mejor entonces yo te recomendaría que identifiques un modelo a seguir y copies cómo habla, cómo presenta, cómo se viste, qué chistes usa, no sé, absolutamente todo lo que hace cópialo ¿ok? obviamente tú me puedes decir ay pero ¿cómo yo voy a usar esa cartera pues de Mónica o ese cinto de Iván Tapia? mira, obviamente en la medida de tus posibilidades ¿ok? pero poco a poco luego lo vas a lograr ¿no es cierto? así es y este punto es súper importante porque al final es como cuando tú eliges realmente a un patrón de éxito cuando eliges a la persona con la que tú quieres avanzar con la que tú quieres modelar tienes un punto hacia donde tienes que ir ¿no? porque si no tú vas a decir quiero ser exitoso pero a veces ¿y qué es el éxito? o sea uno a veces nunca se ha puesto a pensar cómo es que tú te puedes ver exitoso porque es la realidad la realidad de muchos es que a nuestro alrededor no tenemos gente exitosa cuando iniciamos el negocio recién cuando cuando somos parte de empezamos a asociarnos con personas empezamos a asociarnos con personas que están teniendo viéndose hablando como nosotros queremos entonces elige un patrón de éxito es importantísimo para que tú el día de hoy sepas en dónde estás y hacia dónde puedes ir porque copiar pegar y mejorar te va a ayudar muchísimo a que obviamente bajo tu propia esencia puedas siempre ir por la mejor versión de un copiar pegar y mejorar de hecho hay gente que aún duda del poder excelente ahora ¿cuál es el siguiente tip? aparte de modelar ¿quién está aprendiendo? hasta ahí pónganos cinco pónganos cinco si usted está aprendiendo esta noche de mentoría millonaria excelente 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 super el cuarto tip es consistencia la consistencia es la clave a veces nos cuesta mucho realmente lograr consistencia para poder al inicio al empezar este negocio pero consistencia es hacer acciones de tu negocio y de tu mejor constante absolutamente todos los días ¿no? muchas de las veces nosotros queremos llegar al siguiente rango y solamente hacer una llamada en una semana una presentación en un mes una filiación en un año entonces realmente eso es muy difícil de que nos pueda llevar hacia donde queremos sí sí definitivamente yo soy una de las personas que cree que el éxito no es de la noche a la mañana que definitivamente los resultados se van materializando en la medida que tú le demuestres a la vida a Dios o al universo ok tengo un segundo ahí que vamos a compartir que tú le demuestres obviamente a la vida al universo a lo que creas que realmente lo quieres ¿no? y pues si tú solo accionas una semana un día o un mes pues obviamente obviamente no estás demostrando realmente que tú quieres eso ¿verdad? entonces el problema de muchos emprendedores es que solo accionan cierta cantidad de tiempo y luego paran ok ese es el el mayor problema o solo accionan cuando tienen ganas o solo accionan cuando están motivados pero te voy a decir algo si tú eres de esos es muy difícil realmente que tengas un resultado permanente podrás tener resultados fugaces podrás tener un resultado una vez podrás alcanzar cierto nivel en algún momento pero la realidad es que se va a desvanecer poco a poco porque la consistencia es la clave esa es la realidad yo he visto como mucha gente tiene mucho talento tiene mucha predisposición pero en los momentos más retantes es cuando para y te voy a decir algo que lo dice mi mentor Iván Tapia todo el tiempo es más difícil ok retomar que mantener el ritmo es más difícil por ejemplo retomar volver a entrenar no es cierto es más difícil retomar volver a entrenar ok que que solo mantenerte entrenando entonces es igual en el mundo de los negocios va a ser más difícil que cuando paraste de hacer presentaciones de capacitarte de alguna manera de hacer el negocio ok retomes que solo te mantengas haciéndolo entonces si nosotros tuviéramos que resumir por qué se nos han dado los resultados desde Platino 600 1000 2000 5000 Sherman Sherman 25 es porque siempre hemos estado haciendo han habido dificultades si han habido retos si han habido críticas si han habido bajones si pero jamás hemos parado de hacer el negocio o sea esa es la realidad no yo no recuerdo día tal vez semana en estos 6 años que vengo emprendiendo que yo había parado de hacer el negocio así es totalmente porque la consistencia al final es lo que nos va a dar ese alimento que necesitamos porque mucha gente se conecta una mentoría o se conecta algo y después por ahí le dicen que no le da un bajón como que un retroceso y si no se vuelve a conectar si al siguiente día no hace algo para su negocio si no abrió su negocio adivina qué va a pasar si no estás creciendo estás decreciendo y tal vez mucha gente dice ok pero y ahora eso es lo que me falta entonces tú mismo tienes que darte cuenta qué acciones diarias estás haciendo para empezar poco a poco a ser consistente no es que yo nací consistente ya no nos cuesta muchísimo nosotros somos papás hay días en que no dormimos pero sabemos que el siguiente día tenemos que levantarnos hubo un día que dormimos solamente dos horas porque Maya realmente se despertó toda la noche y al día siguiente no sé si a Mauri o a mí nos trocaba Mixler y tuvimos que dar lo mejor de lo mejor siempre porque sabíamos que parte de poder llegar al siguiente rango es ser consistentes porque al final yo les puedo decir lo que sé pero sabemos que en el equipo se van a reproducir lo que somos yo la aprendí muchísimo de Mónica y por eso es que yo digo wow si yo no lo hago mi gente no lo va a hacer porque si yo siempre estoy avanzando es el ejemplo el ejemplo siempre contagia totalmente totalmente y el quinto tip y último ¿verdad? que hemos identificado ¿no es cierto? disculpen que las diapositivas estaban como que en desorden pero por aquí debe estar el quinto tip nunca te rindas ¿ok? de hecho puede sonar como que cliché puede sonar como una frase repetitiva pero pero es la realidad tú te vas a dar cuenta que todo emprendedor exitoso toda persona que ha logrado sus más grandes sueños es porque jamás se rindió tuvo caídas totalmente tuvo retos por supuesto pero jamás se rindió jamás 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 o sea tú no vas a encontrar una historia de éxito donde obviamente te digan sí me rendí y por eso soy exitoso no no existe una historia así las historias obviamente de éxito por más que suenen cliché por más que suenen obviamente a frases ya muy conocidas solo se dan a las personas que nunca se rinden ¿no es cierto? y aquí te quiero compartir yo una historia que realmente me impactó muchísimo sobre esto esta historia está en el libro piense ya hace rico de el personaje se llama Darby si no me equivoco no sé seguro pero creo que sí se llama A un metro del oro ¿ok? esta historia cuando yo la leí por primera vez me hizo mucho sentido me hizo muchísimo sentido porque es la historia de una persona que encuentra con su tío un terreno ¿ok? que le había le había llegado por a o b razones y empiezan a de alguna manera cavar en el terreno y encuentran encuentran una como que unos indicios de que había un yacimiento minero de que había mineral de que había oro y obviamente se emocionan y dicen uy ya la hicimos este nos forramos ¿no es cierto? vamos a volvernos millonarios y obviamente él se entusiasma empieza a contar a los amigos a los familiares pide incluso un crédito ¿no es cierto? o préstamos de dinero para comprar maquinarias y van a excavar nuevamente y es lo que sucede que ya no ya no encontraron más oro y obviamente él frustrado dijo no puede ser me he prestado dinero he invertido en maquinaria y ya no está el oro o sea así de sencillo empezó a excavar y no lo encontró y ¿qué es lo que hizo? remató la maquinaria la vendió a bajo precio vendió el terreno como no como un yacimiento sino como un terreno baldío y la persona que se lo compró llevó a un ingeniero geólogo y le dijo ah mira lo que ha pasado acá es que ellos no estaban familiarizados con las fallas geológicas de los yacimientos y entonces ¿dónde está el mineral? estaba a un metro de donde dejaron de cavar estaba a un metro de donde se rindieron ¿verdad? y esta historia tiene mucha enseñanza porque obviamente Darwin no dijo ah ya pues me frustré toda mi vida pues voy a ser un perdedor no él dijo esta lección a mí me va a ayudar a jamás de los jamases rendirme en la vida él se involucró en el mundo de la venta de los seguros y se volvió una persona millonaria vendiendo seguros porque él entendió que jamás de los jamases tenía que rendirse ¿verdad? lo mismo pasa en el negocio tal vez tú estás a un metro de tu chairman ¿cómo que un metro de mi chairman Mauricio? o sea ¿qué camino de un metro y llego al chairman? no tal vez estás a una presentación más tal vez estás a una capacitación más tal vez esta mentoría millonaria o la siguiente mentoría millonaria te va a dar ese mensaje que tú necesitabas escuchar para obviamente ir por todo para seguir con la prospección para obviamente ir por más prospectos para inscribir nuevas personas para capacitar a tu equipo para leer un nuevo libro tal vez estás solo a un metro de lograr los resultados que tú quieres así es y el nunca te rindas aplica en todas las áreas de tu vida en absolutamente todas cada vez que yo como que tengo un bajón porque somos seres humanos a veces te puede pasar pero ahí es donde vuelves al punto número uno y dices ¿cuál es tu por qué? ¿por qué realmente quieres hacer esto? nosotros sabemos que nunca nos vamos a rendir o sea sabemos que tenemos siempre súper claro por qué lo queremos hacer y ahora ya no solamente se trata de nosotros ahora también se trata de todas las personas que confían de todas las personas que nos siguen de todas las personas que nos ven porque estar aquí ahorita es una responsabilidad nosotros sabemos que lo que nosotros les digamos va a causar un impacto si realmente ustedes lo llevan a la acción y nunca te rindas te va a ayudar a que si tal vez el día de ayer te dijeron no o si tal vez ahorita en un ratito tienes una presentación o si tal vez mañana es el cierre mañana es lunes y estás a una persona del platino 150 a tres personas del platino 600 a seis personas del platino 1000 o qué sé yo no te rindas todavía tenemos horas tenemos más de 24 horas para que usted pueda ir por esa meta que se proponga para que usted realmente pueda ser la siguiente persona que llegue a la meta y a sus sueños excelente ya solo para recapitular te vamos a de alguna manera hacer un recuento de los cinco tips que nos tomó de alguna manera cierto esfuerzo identificar no obviamente hay más hay obviamente lo que Mr. David y Moniti y Iván Tapia siempre nos dicen creencia y liderazgo creencia y liderazgo sin embargo en base a nuestra obviamente experiencia y lo que hemos vivido pudimos rescatar estos cinco tips que creemos que te pueden ayudar a realmente tener resultados que tú quieres entonces número uno recuerda define tu por qué ok número uno define tu por qué es importante que a veces más allá del cómo de la manera del camino tengas identificado por qué lo vas a hacer porque cuando tienes identificado y claridad de ello el camino va a aparecer se te va a mostrar ¿estamos de acuerdo? número dos lo que tenemos es decide hacerlo profesional ¿verdad? es curioso como gente sin invertirle tiempo horas educación sin invertir en capacitación quiere resultados en esta industria entonces tienes que decidir hacerlo profesional el network marketing es una profesión y merece que la trates como tal ¿no? número tres ¿cuál es? modela tu patrón de éxito así que si hasta ahorita no has estado eligiendo quién es esa persona que tú quieres seguir tal vez escuchas a muchas personas y te confundes pero siempre escucha y siempre busca nosotros siempre decimos nosotros hacemos caso lo que nos dice Iván y Mónica Tapia porque definitivamente ellos ya están donde nos gustaría estar y sin embargo siguen y eso es lo que me lo que me gusta porque cada vez que yo digo estoy cansada y que no sé qué veo el Instagram de Mónica veo el Instagram de Iván y digo ¡wow! si con sus resultados siguen ¿por qué yo tengo que parar? excelente el tip número cuatro vendría a ser consistencia es la clave de nada sirve que solo acciones con todo un mes de nada sirve ¿verdad? o sea si realmente lo vas a hacer hazlo consistentemente hazlo sin parar no te detengas o sea realmente ponte ponte una una meta personal de decir voy y voy en crecimiento siempre voy cultivando mi desarrollo personal voy accionando todos los días todas las semanas todos los meses hasta lograr un sueño y si ya lo logré voy por otro más o sea nunca parar esa es la realidad el día que tú pares es porque ya no quieres crecer y yo entiendo que tú quieres crecer por eso es que no paras esa es la realidad la consistencia es la clave y tip número cinco que ya tenemos nunca te rindas nunca te rindas ok bueno ya hemos hablado de ese ahora último nunca te rindas de verdad familia nunca se rindan porque su familia lo merece porque sus sueños están hechos para cumplirse ok tenemos un anuncio antes de terminar esta mentoría millonaria a partir de mañana lunes verdad ya si las mentes maestras los mix LR se van a cambiar de horario ok van a ser a las diez y quince hora de Ciudad de México hora de Lima hora de Bogotá ok diez y quince hora de Ciudad de México hora de Lima hora de Bogotá ok así que atentos que ahora ese es el nuevo horario de las mentes maestras de Mix LR que realmente es un programa de capacitación diario espectacular yo de verdad desde que arranqué en la compañía agradecido de ese espacio y te cuento por qué por qué tienes que valorar ese espacio hay gente que ni siquiera tiene treinta minutos en su día de positividad ponte a pensar hay gente que se levanta el desayuno el esposo la esposa la mamá el papá ya lo están criticando ya lo están de alguna manera matándole los sueños llega el trabajo el jefe ya te está matando el sueño criticando los compañeros de trabajo te hacen bullying regresas a la casa y ya te dicen no tienen ni siquiera veinte a treinta minutos de positividad tú tienes a través de mentes maestras la posibilidad de sumergirte en una atmósfera en una burbuja donde hay gente que te diga yo creo en tus sueños yo creo en que tú puedes yo creo en ti y si no valoras ese espacio que para nosotros en nuestros inicios era probablemente el único espacio de positividad que teníamos en el día lo valorábamos tanto lo abrazábamos tanto que no nos perdíamos esos treinta minutos porque era nuestra dosis nuestra vitamina para realmente no parar así es así es así que ya saben se adelantó quince minutos antes el Mixler diez y quince definitivamente esperamos que el día de hoy hayan podido a absorber toda la mayor cantidad de información porque a nosotros nos costó estos tres años y sabemos que vamos a seguir invirtiendo lo que se necesite para poder seguir construyendo lo que tanto anhelamos y lo más bonito es que lo estamos haciendo en equipo lo más bonito es que lo estamos haciendo en conjunto así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados les mandamos un beso gigante nosotros estamos aquí en Lima Perú esperamos que pronto nos veamos en alguna convención porque en verdad eso nos hace nos hace mucha falta y aprovechen ahorita todo el sistema espectacular que tenemos porque tal vez no tenemos una convención donde saltar bailar y todo pero adivina lo que si tenemos ahorita son este tipo de entrenamientos son nuestras llamadas son nuestras presentaciones organízate y vuélvete un experto porque estamos 100% seguros que la siguiente persona que vamos a celebrar como nuevo Chairman 10 si hoy empieza a hacerlo de manera profesional van a ser cada uno de ustedes saludos desde Lima Perú muchos cariños mucho amor para todos ustedes siempre den amor siempre den amor nos vemos en una siguiente oportunidad se despide Mauricio Odero y Yasmín Torres Sherman 25 de Yama Master Academy próximos Sherman 50 saludos a todos muchos éxitos y muchas bendiciones los queremos